¡Vamos! 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 Hoy he visto en tus ojos que ya no me quieres Te he ido en tu rostro que no eres para mí ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Siento en mí! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Siento en mi corazón! ¡Aaah! Te he ido en mi cariño para hacerte feliz Te he ido en mi vida solo pensando en mí ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Siento en mí! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Siento en mi corazón! ¡Ay, qué dolor! 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 ¡Siento en mi corazón! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Mira!